Vamos a seguir escuchando la voz aquí de las personas del Zócalo en esta última transmisión. ¡Que pase el próximo! Ya lo conocías. ¿Ya lo conocías? Sí, sí. Miki Noticias. Sí, sí, nos conocíamos. Bueno, pues hace un poquito más para acá. Este, sí, aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No te me pongas nervioso. Buenas tardes, noches, perdón. Oye, primero que nada, pues estás en el canal de Eli TV Oficial. Te acercaste aquí para platicar un poco con nosotros y exponer lo que está sucediendo contigo, con tus compañeros. Platícanos quién eres, de dónde vienes y por qué razón te acercaste a nosotros. Bueno, yo soy Iván Guerrero. Vengo por parte de Ciencias TV, un canal de YouTube y también una página de Facebook. Los invitamos a que la sigan, tiene 40.000 suscriptores. La página de YouTube, 315.000 suscriptores. No sé cómo se llama en Facebook, ¿no? Lo que se dedica a la página es a hacer videos desde secundaria hasta posgrado de Ciencias, ¿no? De ser de Biología, Matemáticas, Física, de todo tipo de Ciencias, ¿no? Tú eres maestro. Dice, soy licenciado, sí, soy licenciado en Física. Tengo estudios en Máster, en Matemáticas, sí, 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 bueno. En ese sentido, sí soy maestro. Ahora, doy clases, sí, también doy clases. Yo doy clases a nivel bachillerato, ¿no? Pero, bueno, en la UNAM, antes de saber, no sé si ya empiezo de eso, ya empiezo de eso. Bueno, en la UNAM hay un doble problema, ¿no? Ahorita, en la página de Ciencias TV, no está recibiendo el dinerillo, porque antes recibía un subsidio, le recortaron parte del subsidio. Este, está ahorita en litijo la situación de ver si le regresan o no en la parte que le corresponde. Ya citaron a... Porque, miren, la verdad es que es mucho trabajo de la página de Ciencias TV, porque es sacar el video, editarlo. Se han robado en dos ocasiones, que eso no lo es platicar, no lo platicar. Se robaron en dos ocasiones cámaras. Eran 4K las cámaras para sacar, este... Eso es el audio, eso es el audio electrón, es el audio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Inalámbrico. Entonces, se han llevado, y en otras ocasiones la gente, por así que el amor con amor se paga, investigadores de otros lados han estado apoyando cuando se roban ese tipo de material. Y, bueno, ha habido mucho ataque tras ataque en la página, y ese es el último que hemos tenido durante la pandemia. Efraín Vega es el jefe de la redacción. Yo vengo a nombre de él. Efraín, falleció su papá. No, platicamos muchas cosas que pasan, ¿no? El padre de Efraín falleció durante la pandemia. Lo normal es que cuando fallece algún familiar, pues te mandan a decir, digamos, una esquela, un pésame. Pues lo que vino en lugar de eso fue un descuento para Ciencias TV, ¿no? Porque, hagan de cuenta, el dinero llega... En principio tendría que ser un salario para él, pero no lo utiliza como salario, sino que lo empieza a repartir. ¿Una ayuda del gobierno? No, de la UNAM recibió... O sea, su canal de Ciencias TV recibió una ayuda de la UNAM. Exactamente. Y no a recibir, y es bueno que lo dices, de tantas y tantas cosas que han pasado, para el canal, para el canal, desde el año pasado no se recibe nada, pero nada. Pero, ¿cuál es su...? Su denuncia. Su petición. Ah, pues que... Ajá, que se restituya el apoyo económico para Ciencias TV. Ahora, por otro lado, empezó a salir un Patreon de a nombre de Ciencias TV, para quien guste ayudar en Ciencias TV, y que por favor vayan y visiten los videos, porque ahora... ¿Pero a quién le hacen ustedes esa petición de que se le ayude? A la Facultad de Ciencias, a la directora, es esta Catalina Stern. ¿Por qué se los quitaron? No dijeron ni siquiera por qué lo quitaron. Y ahorita eso tiene que ver con el segundo aspecto, que es lo que estamos platicando con los profesores de tiempo completo. Los profesores en la facultad... Esa es la segunda problemática que se está viviendo en la Facultad de Ciencias. No están recibiendo el salario desde hace un año. O sea, imagínense un profesor a nivel licenciatura, que no está recibiendo salario. Hay varias categorías de profesores. Están los ayudantes, que son los adjuntos, digamos los más chiquitos. Luego está el profesor de adjunto, no, perdón, de asignatura. Y luego están, por ejemplo, los de tiempos completos, investigadores. Los tiempos completos, los investigadores afortunadamente no han tenido ese problema. Pero sí ha habido ese problema para con los profesores de asignatura y con los de tiempo completo, que no han estado recibiendo salario. Entonces están en mucha desesperación. Muchas, se han hecho muchas asambleas. Ok, una pregunta. ¿Por qué este salario que se les paga a ellos viene de parte del gobierno o viene de parte de la facultad? De la UNAM. Ajá, viene por parte de la UNAM. Y ese dinero que recibe la UNAM viene de parte del gobierno. Exactamente. Entonces, ¿ha recibido la UNAM ese dinero? Sí, fíjate que hasta hubo un aumento. Hubo un aumento. Un aumento. Y no les han pagado. Y no les pagaron, fíjate, es que hubo un aumento en el... ¿Cómo van a tener a los maestros un año sin que les pague? Entonces, dice, ¿es outsourcing? No, no. Este, outsourcing trabajan en otros lados. Aquí sí están trabajando, pero resulta que los contratos son por semestre. O sea, imagínate, un maestro trabajando por cada semestre se le renueva a semestre y entonces te contratan y te contratan para no generar antigüedad. Entonces, hay que luchar por la situación de la antigüedad y hay que estar luchando porque cada semestre con eso de que te contratan y te recontratan algunos maestros vas a hacer esa situación. Bueno, pero este no es outsourcing. No, este no es outsourcing. En este caso no es outsourcing. Entonces, ¿quién no está pagando ese dinero a los maestros? La UNAM, la UNAM, la UNAM, así. ¿Desde hace un año? Desde hace un año, imagínate, desde que empezó lo de la pandemia. Hay maestros que no han recibido ayudantes y profesores de asignatura por ejemplo, ahí pueden ustedes revisar, hay un caso degenerado donde un profesor recibe su talón de pago con dos pesos de salario. Dos pesos. O sea, pero en verdad está por ahí ahorita te lo quería enseñar pero no lo encontré el, ¿cómo se llama? El talón. Sí, mira, de todas formas me imagino que tienes esta página de Facebook, ¿no? Te vamos a etiquetar, te vamos a estar poniendo todo ese tipo de información para que sepas cómo está esta movida en la Facultad de Ciencias. Mira, es que hay otro problema de que entre semestre y semestre luego la UNAM se tarda en pagarte un año. Ah, porque esa es otra cosa que no te conté. No te pagan, hay muchos casos en los que no te pagan quincena con quincena sino que te pagan todo de un jalón y entonces cuando te pagan todo de un jalón no te pagan todo. O sea, se quedan con partecita del salario y eso ya generó mucha molestia. El día de ayer hubo una asamblea y resolvieron irse a paro electrónico los maestros de la Facultad. Ok, ¿qué tipo de paro van a hacer? Pues era un paro virtual, eso es lo que se resolvió, que iba a ser un paro porque no, mira, desafortunadamente no tenemos ahorita las instalaciones como para decir un paro tradicional como se suelen hacer, entonces el paro sería un paro... ¿Virtual? ¿Que dejan de dar clases virtualmente? Dejan de dar clases virtualmente, ¿no? Ya depende de cada maestro, pues qué postura va a tomar, ¿no? Si va a tomar hasta que le paguen o... Pero la situación es que quedó resuelta un paro y se hizo una campaña de firmas en Change.org, muchos apoyos, entonces ahorita nosotros queremos venir a la mañanera para pedirle el apoyo al presidente, porque el presidente pues podría ayudarnos en algo y si no, pues que al menos para que se entere queremos imprimirle las... ¿Cómo se llama? Las firmas y que entregárselas a él, pues para que vea que es un movimiento genuino, que no somos bots, que no somos este... Bueno, pues que somos gente de la de veras, ¿no? Y, pues, este... Lo que queríamos preguntar también a Elie, si va a... O sea, uno de ustedes sabe si el lunes va a haber mañanera, porque tengo entendido que sí va a haber, según yo, porque... Yo tengo entendido que sí va a haber mañanera el lunes, al menos que ustedes, compañeros del chat, hayan escuchado a alguien que... O al presidente que haya dicho en su gira que no hay mañanera, pero, pues, eso... Sí, ¿verdad? Porque, mira, nosotros estábamos con ese espanto, este, tu servidor vive hasta Iztapalapa, me vine corriendo para acá porque como estábamos con la premura de decir, oye, ¿qué onda? Si va a haber, no va a haber. Entonces, ¿sabes qué? Me lancé, ¿no? Me pidieron los compañeros que me lanzara a ver y que les preguntara a ustedes si algo sabían. Y también, pues, para ver la posibilidad de pasar a la mañanera y entregarla al presidente, las firmas. Ok, entonces, para eso están acá, pues, mucha, mucha suerte. Muchas gracias a ti, porque... Y ojalá, no, y ojalá que, pues, los maestros puedan recibir su pago. Yo sé que, pues, a muchos de ustedes no les interesan estos casos que son quizá de acá del área, pero es importante, es importante saberlos, es importante escuchar a las personas. Y, pues, ahí estás, ya estás, ¿ok? Órale, pues, muchas gracias, tengan todos ustedes, muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias.